El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan. Por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro instituto de cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del fondo de fomento cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine. Que es ejemplar en el mundo. Ayudanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional.